Entonces, vean ustedes que muchas gracias Roberto por este cuadro porque eso nos ayuda a visualizar y sobre todo a visualizar en el tiempo todo esto relativo al tiempo. Y que los tres periodos son formas de gobierno. Esos dos periodos que vimos son formas de gobierno y además estamos estableciendo ahí que cada uno de esos periodos se da en un tiempo determinado. Y que aparte de eso, en cada uno de esos periodos tiene características especiales. Vemos cómo en la monarquía está un jefe de gobierno que se llama rey, pero que en la república está en la forma de gobierno de la república. Hay un magistrado, mientras que en el imperio pues hay un emperador. Y las formaciones de derechos fueron diferentes, pero ahora a lo que vamos a dar tratamiento es a las diferentes etapas históricas. Entonces, vean ustedes que en estas etapas históricas del derecho es muy fácil confundirlas con las formas de gobierno. Pero por eso yo quise hacer este ejercicio anterior porque quiero que tengan claro que las que vimos anteriormente en clases anteriores fueron formas de gobierno. Y que hoy vamos a ver etapas históricas y que de alguna manera coinciden, que coinciden efectivamente, que coinciden con las etapas en que también se dio un poco las formas de gobierno. Bueno, a veces se traslada. Pero entonces, en las etapas históricas del derecho romano, tenemos en primer lugar la etapa arcaica. ¡Uy, el micrófono! Sí, por favor, por favor, por favor. Bueno. Doctora, ¿a la orden, Fernando? El principado sí sería forma, entonces, ¿verdad? Miren, es una forma de gobierno que va unida al imperio. Es como decir que es la fase previa o que es la fase de transición. Ok, gracias, gracias, doctora. Va, entonces, entonces veamos, veamos cómo la etapa arcaica principia en el año 745 antes de Cristo al 130 antes de Cristo. Estas son etapas históricas. Hugo, el micrófono, por favor. Son etapas históricas. Perdón, doctor, no se escucha. Sí, es que hay, hay unos, hay unas interferencias, hay unos micrófonos. Hugo, ¿usted puede apagar tu micrófono, por favor? A tu cámara y micrófono. Cámara y micrófono, por favor. Bueno, gracias. Entonces, estamos con la etapa arcaica. Esa etapa arcaica abarca la primera etapa del derecho cuando se recopiló el derecho de los mueres mayores. Por favor. Licenciada, disculpe, pero es que no se le escucha nada por el compañero Hugo que está con el micrófono encendido. Entonces, hay mucha interferencia en el que se le escucha. Doctora, ¿usted puede apagarle el micrófono a Hugo? Miren, yo no sé realmente cómo hacerlo de aquí, pero si usted me... ¿Qué presión? ¿Qué presión? Solo ponga el cursor en donde está Hugo, en el nombre de Hugo, y ahí aparece la opción para apagar el micrófono. Sí, porque él como que no oye. Él no está recibiendo la clase. Sería una pantalla negra total, doctora, en el fondo que él tiene. Bueno, ahora me salió silenciar, ¿verdad? Correcto. Correcto. Así es. Listo, ahí está. Gracias, doctora. Licenciada. Gracias. Gracias a usted. Ay, esto, como dice, una niña muy... y por cierto que era muy buena para la tecnología, entonces decía, es que a mí la tecnología me atropea, decía. Y lo he oído varias veces. Ay, Dios mío, a mí me marea, me bloquea y me mata, le dije. Ay, yo soy igual, licenciada. Todos aprendemos. Pero tenemos que hacer la lucha, nos tiraron al agua con esto ustedes, así que hay que seguir adelante. Pero algo aprendí hoy y le doy las gracias a ustedes. Bueno. A Hugo. A Hugo. Sí. 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 Entonces, miren, tenemos las etapas históricas del derecho, la etapa arcaica. Esta etapa se copiló en los mores mayores, se llaman, que estoy en página 68 por si quieren leer bien el nombre. Y vean ustedes que ahí se recogió el derecho no escrito desde los primeros, desde la fundación de Roma, como no había escritura, entonces era derecho no escrito. Y después, cuando supieron escribir, se elabora la ley de las doce tablas, que para entonces ya fue la primera fuente del derecho romano y hasta una especie de constitución para los romanos. Entonces, esta etapa histórica del derecho romano abarca una parte desde la época monárquica y una época de la república. Y ahí encontramos que esa ley de las doce tablas prescribió y recogió las normas del derecho no escrito, pero también significó un encuentro entre los patricios y los plebeyos. Entonces, veamos que en esa ley de las doce tablas, recuérdense que quedó abolida aquella prohibición que había de que no podía casarse un romano con, con una, un patricio con, con una plebeia o viceversa. Y entonces, es importante esta etapa arcaica que abarca del 745 a.C. al 130 a.C., importante dentro de esta época, la formación de los mores mayorum, que era la ley de la tradición por la costumbre. Y por otro lado, este, también estaba, aparece la ley de Senviral y el derecho era de carácter privado, era, era derecho entre, entre particulares. La justicia era privada y solamente tenía la, el monopolio estatal, solo para aquellos casos de soberanía donde habían invasiones, la política exterior, cuestiones de política exterior, que eso sí le pertenecía al derecho, al derecho del Estado. Y por otro lado, también, cuando había alguna ofensa hacia la comunidad o cuestiones de sacrilegios, eso sí le correspondía al Estado, pero, recuérdense que el derecho romano desarrolló grandemente el derecho privado, no hacia el público, pero, porque no había diferencia entre público y privado. Todo, 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 todo estaba, todo estaba realmente mezclado y no podía establecerse muy bien esa línea de diferencia entre esfera pública y esfera privada. Después viene la, viene la etapa clásica del año 130 a.C. al 230 d.C. Entonces, esta etapa es bien importante porque aquí se considera la etapa más esplendorosa del, del derecho romano y comprende la concesión de Augusto de ciertos poderes extraordinarios, extraordinarios que determinaron la finalización de la república y aquí se inicia el principado, ese que es el paso de transición hacia, hacia el imperio. Por eso es que los vemos juntos, porque el principado no fue exactamente una forma de gobierno, sino que es, es, es Octavio el que, el que llega y lo, y le dan la investidura de príncipe. Todavía quiere, todavía quiere, él era simpatizante de la república, defensor de la república, pero entonces el pueblo principia a marearlo y a exigirle que sea él su, su único hombre fuerte de Roma, de tal manera que le dan hasta una investidura divina de tal manera que le dan hasta una investidura divina de Augusto. Entonces Octavio principia a sentirse mareado por el poder, más que mareado, creo que engolosinado, y le principia a buscar aquel poder que el pueblo le está dando. Y entonces prácticamente se convierte en, 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 en el, en el hombre fuerte de Roma y de ahí se viene toda, eh, la, la, las dinastías de todos los emperadores de, de Roma. Entonces, eh, entonces, eh, encontramos que, eh, esta es, eh, esta es la, eh, la, la etapa de, de Augusto, de Octavio Augusto. Entonces, eh, aquí, eh, se puede ver, eh, estudiar esta historia desde el punto de vista histórico, que es súper importante, y porque además ahí, fíjense que se, se creó una nueva clase social que se llama los nobilitas. Ya estaban los patriches, ya estaban los plebeyos, había los clientes, los esclavos, se recuerdan, los, el, eh, los libertos, los latinos. Pero aquí sale una nueva clase social alta, que se equipara a la de los patricios, porque es la de los descendientes de los que fueron magistrados en Roma durante la República. Y se les llama los nobilitas. Y, y entonces, eh, eh, también desde el punto de vista jurídico, es muy importante este periodo, porque aquí es donde se crearon, se crearon conceptos importantes, que hoy los tenemos vigentes, incluidos dentro de nuestro derecho privado. Porque, por ejemplo, el, el, el concepto de, de herencia, testamento, y no digo como concepto de tres líneas, sino que al hablar de concepto en sentido amplio, estoy hablando de toda la institución y de todo ese respaldo jurídico, con toda esa creación de normas, eh, que regulan, eh, esa, esa figura, herencia, testamento, dominio, propiedad, eh, derechos reales como servidumbre, usufructo, eh, contratos, obligaciones, una, pero una cantidad de instituciones que, como les digo, las tenemos hoy vigentes en el, en el código civil nuestro. Entonces, eh, esa es, eh, la época que se le llama etapa, etapa clásica. Ahora, esa etapa clásica tuvo, a su vez, tres subetapas. Una que se le llamó primera etapa clásica, del 130 a.C. al 30 a.C., que se característica, se caracteriza por el mayor esplendor del derecho romano. Es donde más floreció el derecho romano, su formulación, su construcción. Y ahí viene la siguiente etapa, que es la clásica alta o central. Y aquí, la importancia es porque aquí se desarrolla una etapa más avanzada de la formulación del derecho, y que es la aplicación y la creación de jurisprudencia. Y después está la otra subetapa, que es la etapa clásica tardía, en la cual se da la fusión de clases, de clases sociales, ya se ve más relajada la relación entre patricios y plebeyos, y aparece la clase de los, los nobilitas. Después viene una tercera etapa de formación del derecho, que es la etapa posclásica, del año 230 a.C. al 530 a.C. Y aquí es la etapa en la cual se desarrolla el absolutismo imperial, y donde el poder legislativo lo hegemoniza, es decir, que lo monopoliza, lo toma para sí el emperador, y no hay quien discuta sus órdenes. Esta es la etapa en la cual se recuerda en el Senado. Se convierte en una figura decorativa, administrativa, de carácter municipal. Ya no tiene esa función de los pesos y contrapesos de un balance de poderes que tenía el Senado en la República y en la monarquía. En el imperio, el Senado pierde esas funciones tan importantes para la democracia y la República de Roma. Ya estamos en la etapa del imperio. Luego, también aquí se produce una etapa de codificaciones. Es decir, que lo que antes se había aplicado y había sido interesantísimo, la resolución de casos para cada caso, una solución, y que es lo que llegó a formar la jurisprudencia. Ahora, todo eso, todo ese derecho práctico se relativiza con la creación de los códigos, donde ya está una norma para aplicarla a todos los casos que se encuadren en ella. Antes se creaba una norma para el caso en particular que se presentaba. Ahora, hay una norma de carácter general y muchos casos que son los que se van a encuadrar dentro de esa norma. Y entonces también ahí se produce el código gregoriano, el teodosiano y el hermogeniano. Entonces, es la compilación también que se llaman los yuras de todos los juristas clásicos. Entonces, esa etapa abarca hasta la muerte del emperador Justiniano, quien mandó a recopilar todo el derecho, desde el derecho antiguo de la etapa arcaica, los mores mayorum, el derecho no escrito, hasta las últimas disposiciones de él. Y eso lo compiló en un cuerpo jurídico de derecho civil, que fue conocido en el siglo XII, se le dio el nombre de Corpus Juris Civilis o Cuerpo de Derecho Civil. Es una compilación que recoge todo el saber jurídico de todo el tiempo de Roma. Esta etapa posclásica tiene tres etapas, y cada una de las etapas está dada en razón de uno de los emperadores. Entonces, tiene la etapa dioclesiana, que abarca del 230 al 330, la etapa constantiniana del 330 al 430, y esto ya es después de Cristo, y la etapa teodosiana del 430 al 530. Entonces, en la etapa dioclesiana, se legisló por medio de lo que se llaman rescriptos imperiales, que son decisiones de los emperadores. ¿En la etapa qué, licenciada, perdone? La etapa dioclesiana, la etapa del emperador dioclesiano. En la etapa constantiniana, aquí terminan las consecuencias jurídicas del dominado, la voluntad del emperador se erige en una sola, que se manifiesta en leyes de carácter general, como les digo. Esto ya es una ley general, y todos los casos que quepan en esa disposición, tal y como es ahora, es la norma que se aplica. Y la etapa de teodosio o teodosiana, que concluye con la compilación de Justiniano en ese gran compendio de todo el derecho romano, que se llama Corpus Juris Civilis o Cuerpo de Derecho Civil. Luego después viene una crisis del derecho romano, que tiene que ver con que si el derecho romano es histórico, si es caduco, si es un derecho muerto, pero realmente el derecho romano nunca murió. Los alemanes hasta el año de 1900 siguieron aplicando ese Corpus Juris, hasta en el año 1900 hacen su Código Civil, promulgan su Código Civil basado precisamente en el Corpus Juris, en el sistema romano. Entonces sigue el sistema de derecho romano y los códigos de Occidente tienen influencia verdaderamente del derecho romano. Algunos historiadores pues le dan mucha importancia a la investigación del derecho romano, lo cual es bueno porque eso también, esas investigaciones nos ayudan a entender el derecho. Y entonces surgen dos ramas de romano. Una que es la parte histórica del derecho romano, que es para los historiadores, obviamente, y la parte de los principios, que se le llama parte dogmática, que está reservada para los civilistas, o también se les llama romanistas, los juristas, que se dedican al estudio del derecho romano y del derecho civil. Luego también encontramos que existen fuentes importantes para el estudio del derecho romano, fuentes que fueron utilizadas posteriormente para ir entendiendo también el derecho romano, porque se estudia a los grandes historiadores de Roma. Por ejemplo, Polivio. Saben ustedes, él escribió la historia de Roma, así se llama, su libro se llama la historia de Roma, pero su libro consta de 40 volúmenes. Imagínense, escribió todo lo que pasó en Roma. Otro historiador famoso es Salustio, Diodoro de Sicilia, Tito Livio, Dionisio de Alicarnazo, Tácito, historiadores que a través de sus escritos le dieron veracidad a todo lo que pasó en Roma. También en Roma tenían los calendarios capitolinos. Y hoy por hoy hay en Roma un museo que se llama Museo no es capitalino, hoy en es capitolino. Aquí en el libro está la segunda forma, está mal escrita porque es capitolino. Y ahí en esos calendarios capitolinos está la obra de de Tiberio Pomponio y se encuentran muchos datos relativos también con la con la historia de Roma porque era todo el culto a las a las divinidades y y ahí se encuentra registrado en estos calendarios. También en Roma y en Atenas se le llamaba epónimo al año en que fungía cada uno de los magistrados. Se recuerdan que en la República cada año se elegía un nuevo magistrado. Entonces el año que ejercía su cargo cada magistrado se le llamaba eponio pero aparte de eso ahí quedaba registrado todo lo que ese magistrado había hecho en el año todas las leyes que se habían promulgado en el año del ejercicio de su de su mandato y y y entonces son unos registros muy muy importantes. También estaban los anales máximos donde el sumo pontífice que también era el magistrado de más alto rango en los temas en los temas religiosos y en el culto a las divinidades sería el equivalente dentro de la religión católica el equivalente al papo se llamaba sumo pontífice también de ahí viene el nombre entonces registraba todos los datos relativo a las a las fiestas sacramentales y otro registro también eran los fasti triunfales recuérdense que las olimpiadas vienen de grecia del olimpo y obviamente también se repetían en roma porque roma absorbió toda la cultura de los griegos y entonces ahí en los en los fasti triunfales aparecía los juegos que se habían celebrado en roma y quienes habían sido los ganadores y se les imponía una una corona una corona de laurel entonces vean ustedes ahorita estamos emocionados con con nuestro nuestro ganador con con Kevin Cordón que hizo tan buen papel y entonces si vean ustedes como esto que estamos viendo hoy acá pues tiene también su origen en en Grecia y en Roma porque no solamente fueron constructores y formuladores del derecho que hoy nos rige sino que además aportaron al mundo tantas cosas tanta cultura que aportaron al mundo actual cosas cosas que hoy que hoy como les digo como esto de las olimpiadas que lo lo estamos lo estamos disfrutando y que entonces todo esto quedaba registrado en los en los diarios de de los fasti triunfales y que eran eran las olimpiadas y todo eso ha servido para ir entendiendo e interpretando el derecho romano este sería el tema que tenemos hasta para hoy si tienen alguna pregunta algo que no haya quedado claro por favor con toda confianza sin pena pregunten o si tienen algún comentario que hacer pues entonces con con muchísimo gusto pues de mi parte doctora todo claro no sé de mis compañeros pero gracias por la explicación muy buenas muchas gracias bueno muy bien feliz noche desde siempre feliz noche feliz noche adiós feliz noche feliz noche